Y señores, Gina Calderón se hizo otro cambio de look y a muchos le agradó. Gina es una de las protagonistas de novela que más polémica ha generado desde su salida del programa. La influencer aprovechó sus 15 minutos de fama para sumar un gran número de seguidores en redes sociales y así lograr aumentar su tiempo en el mundo de la farándula. Y es precisamente por medio de sus redes, específicamente en Instagram, que suele dar de qué hablar con sus publicaciones, declaraciones, operaciones y polémicas fiestas. Desde hace unas semanas ha sido tendencia por la dificultad que ha tenido en medio de sus cirugías de glúteos y su irresponsabilidad en el postoperatorio. Recientemente dio nuevamente de qué hablar, aunque en esta ocasión se ganó buenos comentarios. Todo por el cambio de look que se hizo en el pelo, Calderón pasó de tener su pelo de azul y rosado a tinturarse de morado con las puntas fucsias. A varios de sus seguidores les agradó el cambio y le lanzaron a Lagos y Piro, pues señores, ¿a ustedes qué tal les parece este nuevo look? Déjenme los abro en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. ¡Besos! ¡Besos!